No, es increíble, es muy bonito ver todos los pasos que se están dando en pro del fútbol femenino, es un paso más hacia esa construcción, a esa consolidación de lo que es este gran mundo y Tigre siempre ha sido pionero en lo que se refiere a fútbol femenino en México, ahora tratando de expandirse en Estados Unidos, de creando nuevas relaciones para que siga creciendo el proyecto y siga creciendo lo que quieren lograr. También una oportunidad única, una oportunidad que hay que aprovecharla, que hay que demostrar lo que hemos entrenado, han sido los últimos partidos muy buenos para nosotras a nivel nacional y ahora pues contra un gran rival, también se maneja el cambio de estilos, el Angel City es más directo, igual trataremos de hacer nuestro juego y de estar en un gran partido y ganar ese partido. Bien, bien, la verdad que ha sido un proceso pues tranquilo, un proceso donde he podido aprender nuevas cosas, ya estaba acostumbrada a un estilo de juego en España, llevaba mucho tiempo allá y ahora estoy realmente aprendiendo, aprovechando, disfrutando de los momentos que estoy viviendo, es un ambiente diferente, jugar en el volcán, jugar en Monterrey es muy bonito, así que aprovechando cada instante, cada minuto de estar en la cancha para divertirme y hacer lo que más me gusta. Es realmente único, yo no lo había visto, no lo había vivido antes, es cierto que hay aficiones distintas, pero la pasión y la cercanía que tiene Tigres con su afición es muy bonito de ver, al igual que ellos nos acompañan en cada partido, siempre demostrando que están ahí presentes, alentándonos, así que ha sido una gran experiencia poder vivirlo de cerca. Yo creo que al final es una experiencia única, es una experiencia que hay que vivir, que hay que hacerla para que el fútbol femenino también siga creciendo, obviamente el objetivo y el foco está en la liga, pero esto nos va a ayudar a seguir creciendo, nos va a ayudar a seguir poniendo en práctica lo que hemos hecho en los últimos entrenamientos y seguro que nos servirá para lo que serán los partidos que nos restan de este mes, que está siendo bastante agitado, pero que hemos logrado sacar adelante. Pues me han hablado que la rebelidad realmente se siente, tanto dentro como fuera de la cancha, que son lo que tú dices, dos equipos muy grandes en México, dos hinchadas muy grandes en México, así que estoy muy emocionada de poderlo vivir, de poder estar ahí en primera persona. También sé que Rayaz es un gran rival, que a pesar de que, como tú lo dices, de pronto no han tenido esa regularidad, pero hacen bastantes goles, son muy ofensivas, son muy directas y hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es lo primero, pero no, agradecerles mucho, darle muchas gracias porque son pocas las personas que se toman el tiempo, la disposición, la inversión de venir, de estar con nosotras, nosotros somos muy felices, igual nos gusta el fútbol, pero esto te motiva a seguir haciéndolo, así que muchas gracias a ellos y esperamos verlos cada partido en el Volcán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!